Ella es mi dama de hierro Ella se me acerca, yo la miro y suspiro Pero ella juega conmigo Como una pieza de ajedrez Si hoy, mi amor, te escribo una canción Si tú me das todo tu corazón Qué tristeza al no tenerte Yo intentando ser muy fuerte Te he soñado tantas veces y me voy a enloquecer Y sé muy bien que voy a enloquecer Si tú y yo no estamos juntos hoy No sé por qué no puedo yo tener tu piel Mujer dulce como la miel Te siento que eres mala, dime por qué es así ¿Acaso te han fallado? ¿Te toca a ti mentir? Tú juegas con los hombres si les prometes amores Que jamás te dignas a cumplir Ella es mi dama de hierro y me tiene perdido Y siento que es un delito El no tenerla junto a mí Y cuando ella se me acerca, yo la miro y suspiro Pero ella juega conmigo Como una pieza de ajedrez Si hoy, mi amor, te escribo una canción Si tú me das todo tu corazón Qué tristeza al no tenerte Yo intentando ser muy fuerte Te he soñado tantas veces y me voy a enloquecer Y sé muy bien que voy a enloquecer Si tú y yo no estamos juntos hoy No sé por qué no puedo yo tener tu piel Mujer dulce como la miel Tu hueco los hombres no siente nada Date cuenta, tú eres mi amada Tú me ves como una pieza de ajedrez Me dices que me quieres una vez al mes Ya no me respondes ni al face Me dices que te olvide y no lo quiero hacer Yo así te amo, dime qué puedo hacer Cómo borrar todo este querer Ella es mi dama de hierro y me tiene perdido Y siento que es un delito El no tenerla junto a mí Y cuando ella se me acerca yo la miro y suspiro Pero ella juega conmigo Como una pieza de ajedrez Porque simplemente demostramos versatilidad Desde immortal to music de androids La alta tecnología 1.0 Oye DMV, esto pega porque pega